Las alas de miles de aviones se han parado en seco. Los aeropuertos se han convertido en grandes cementerios de gigantes en coma... ...donde se han aparcado las incógnitas sobre un futuro incierto. El confinamiento, el cierre de fronteras... ...y los nuevos miedos a compartir un espacio reducido... ...nos dejan un paisaje económico desolador, de cielos vacíos. Tu padre se dedica a hacer aviones, te llama la atención, es un trabajo que no es común. A Francisco la vocación por trabajar entre aviones le viene desde pequeño. La suya es una familia dedicada a la aeronáutica desde hace tres generaciones. Mi abuelo era chapista, mi padre tornero, mi tío Paco era sordador... ...mi tío Roberto también era chapista y yo que soy electricista, yo trabajo en la unidad eléctrica. Así que fíjate tú, montamos el avión entero. Hoy, además de sus recuerdos, comparte con nosotros la inquietud que se vive en Airbus... ...donde el 80% de trabajadores de la línea civil está afectado por un ERTE. No es su caso, porque trabaja en la línea de defensa, la más fuerte en Andalucía... ...aunque para esta también se anunciaron recortes en febrero. Y yo entré y digo, aquí no me mueve ya ni el tato. Pero conforme va pasando el tiempo, cada vez tengo más dudas. Se respira incertidumbre, se respira un poco de nerviosismo. Patricia García estudió en Cádiz Ingeniería Técnica Naval. Trabajó en astilleros como inspectora de soldaduras... ...y ahora realiza una doble función en una empresa auxiliar del sector aeronáutico. Me dedico tanto a planificar la producción de la empresa como a atender a los clientes. Yo estoy certificada para hacer líquidos penetrantes, partículas magnéticas y inspección visual de soldadura. Como las de Francisco y Patricia, 16.000 familias andaluzas dependen del sector aeroespacial. Hablamos de 130 empresas, un gran entramado de firmas muy especializadas... ...que hasta ahora han sido punta de lanza para el desarrollo de nuestra comunidad. Y de pronto, el coronavirus lo ha cambiado todo. El horizonte no está claro. Las empresas que trabajan para este sector han llevado un periodo de crecimiento... ...desde hace aproximadamente unos 20 años... ...y de una manera casi repentina se ha producido una bajada brusca de esa carga de trabajo. Un negocio bollante que vive una crisis sin precedentes. Probablemente estemos hablando de una crisis de unas consecuencias a más largo plazo... ...y con un impacto económico en las empresas... ...pues prácticamente casi del doble de la que pudimos tener en el año 2008. La máquina del tren, Airbus, presentó a primeros de año su saldo negativo del 2019... ...y el director ejecutivo de la firma, Guillaume Fogui... ...anunció los consiguientes recortes. Se harían en la línea de defensa, hasta entonces la menos productiva. En total, más de 600 puestos de trabajo en España. Algo que se iba a llevar a cabo a partir de septiembre. Pero la debacle en la línea civil ha sido tal... ...que la cifra de los trabajadores afectados por un ERTE supera los 3.000. En Andalucía, eso atañe a 370 empleados de la planta de Puerto Real en Cádiz. Las condiciones económicas, las ayudas y demás, pues no están mal, son aceptables... ...y de momento hasta septiembre tenemos resuelto el problema. A partir de septiembre, pues tendremos que ver y eso crea preocupación. En la red de empresas auxiliares la preocupación crece ante la posibilidad... ...de que Airbus encargue a sus empleados un trabajo que hasta ahora se hacía fuera. Nosotros el 90% dependemos de Airbus, por lo tanto, como no venga aviones de transporte civil... ...nuestro futuro es incierto. En la empresa grande es más fácil el tema de recolocaciones, de prejubilaciones... ...tienen otra capacidad. Quizás lo fácil sería recuperar carga de trabajo e internalizarla... ...pero nosotros no estamos en esa posición. Nuestra posición es de mantener las cargas de trabajo en el sector auxiliar... ...para que no destruir empleo ni destruir todo el tejido auxiliar... ...que tanto ha costado crear en Andalucía. Airbus ha reducido a la mitad su fabricación de aviones comerciales... ...y se enfrenta además a la anulación de pedidos. Por efecto contagio, Alestis, proveedor principal, negocia otro ERTE... ...porque su producción ha bajado casi a la mitad... ...y en el sector se da por hecho que recibirá ayuda pública para evitar su caída. En la empresa auxiliar comienza a sobrar mano de obra... ...y puede que incluso haya quien no pueda remontar este vuelo. El problema es que la cadena de montaje no debe parar... ...porque se perdería mucho dinero. La amenaza es mantener esa tecnología, esas inversiones que hemos hecho en máquinas... ...si ahora la industria sufre un parón más o menos largo... ...pues cuando llegue esa fabricación de aviones nuevos... ...el personal o ya no está preparado o está ausente... ...o las certificaciones han caducado. La gran apuesta en los años 20 de casa, construcciones aeronáuticas... ...y la absorción de hispanoaviacción en los 70... ...han conseguido que la construcción de aviones... ...echen raíces en suelo andaluz a la sombra de Airbus. El principal fabricante de aeronaves del mundo... ...tiene en nuestro país la línea defensa y espacio... ...hasta ahora la menos productiva... ...pero la pandemia ha puesto patas arriba a la industria... ...hasta el punto que el sector de defensa, que languidecía... ...se ha convertido en la gran esperanza... ...con lo cual se espera que aquí el impacto económico... ...sea algo menor. El 90% de la flota civil ha estado parado en Europa... ...sólo han volado aparatos militares... ...y para transportar material sanitario. La buena noticia es que se van a mantener los planes... ...de carga de trabajo... ...que había previsto para este año aquí en Sevilla... ...respecto a aviones militares... ...y eso pues minimiza algo más... ...el impacto que se va a generar en la industria. Además de exportar todo tipo de piezas y materiales... ...nuestro principal atractivo es el capital humano... ...el talento que sale de nuestras universidades... ...es requerido por las empresas más punteras... ...tras años de preparación... ...en talleres como este... ...de la Escuela de Ingenieros de Sevilla. La admisión son 130 alumnos... ...la que tenemos en primero... ...nosotros creemos que esta titulación ha contribuido... ...de forma decisiva... ...al asentamiento de toda la industria aeronáutica... ...porque si no antes todos los ingenieros venían de Madrid... ...dentro de todas las instituciones que tenemos dentro de la escuela... ...los mejores están en aeronáutica... ...el paro es cero. Este nuevo mundo que vuelve poco a poco a ponerse en marcha... ...ha destrozado la demanda global de viajes... ...las compañías han dejado de invertir... ...en la renovación de la flota. Pensamos que... ...la mejor ayuda que se puede recibir... ...es ayudas a las aerolíneas... ...si se ayudan a las aerolíneas... ...al final va a suponer... ...que se vuelva a reactivar también la industria. El futuro del sector pasa por afianzar la posición... ...de los dos focos de actividad de la región... ...Sevilla y Cádiz... ...y hacer que crezcan... ...los servicios de mantenimiento, reparaciones y revisiones... ...en Andalucía... ...hay un plan estratégico puesto en marcha. El enclave geográfico que tenemos en Andalucía... ...es ideal para las aerolíneas... ...y eso es lo que pensó en su momento Ryanair... ...a la hora de instalarse... ...y tener ya su primer hangar... ...que inauguró el otoño pasado. Se podría tardar hasta una década... ...en recuperar el panorama luminoso de febrero... ...cuando se pronosticaba una necesidad de 30.000 aviones... ...para la próxima década... ...y en estas horas bajas... ...el gran coloso chino... ...podría aprovechar la situación... ...para convertirse en el gran competidor... ...de Airbus y Boeing. Hace sólo dos meses... ...el reto era aumentar el ritmo de producción... ...hoy es... ...salvaguardar la industria... ...y recuperar la capacidad de crecer en el futuro. ...tiene que venir una ayuda a nivel... ...de la comunidad europea... ...y tiene que venir una ayuda a través de España... ...porque si no... ...pues realmente... ...va a ser complicado encontrar una salida. Ahora, tras un hecho que ha cambiado nuestra realidad... ...hay que volver a extender las alas... ...para buscar nuevos horizontes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!